...he chocas en el de gol, hay que decirlo Pero ¿sabes cuál es ese problema? Bueno, que los partidos se ganan con goles Es que si no mete goles, claro, no, no No se ganan ganando 5-0, eh No, 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 con 1-0 te vale, es lo que yo te he dicho ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, toma, pa! Ahí está ¡Gol, no, 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 no... ¡Gol, no, 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 no! ¡Gol, no, 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 no! Llegas una vez, Pompón, no te abres Llegas otra vez, Pompón, no te abres Otra vez, Pompón, no te abres Pompón, y tiran la puerta Y te meten dentro Y meten el chicharro ¡Qué jugada! Silva, Iniestra El balón quedó rechazado Y al final Pedrito le pega abajo Y hay Bupón Tú eres santo, pero santo de Italia No eres el santo de España Y se te cuela por debajo Marca Pedrito Marca Don Pedro España 1 Italia 0 Primer gol de la noche Lo marca España Con plus ultra seguros La de Pepe Reina